Hoy en nuestra sección de seguridad vial con nuestro compañero Tony Cánovas, muy buenos días. Buenos días Julio. Hoy vamos a hablar de peatones. Hace unos días falleció un indigente que iba con un carroito por Sonfuster a las 4 de la mañana y un taxista le atropelló mortalmente. Tony, ¿qué tenemos que hacer cuando somos peatones para evitar este tipo de accidentes? Bueno, este en concreto, el taxista por un momento iba a las 4 de la mañana con un cambio rasante, poca visibilidad, pero es que al parecer el peatón iba por el centro de la carroza en el cambio rasante sin ninguna prenda que se le diera. Entonces tampoco tengo información de si se... Además no llevaba ningún tipo de luz, no llevaba nada. Pero claro, es que las imprudencias del peatón también se pagan y quien las pagan son ellos, aunque tengan razón a veces. En un paso de peatones, por ejemplo, teniendo preferencia, el reglamento de circulación lo dice, claro, antes de cruzar debes calcular su velocidad y ver que realmente va frenando para luego cruzar, solo te van a atropellar una vez. Por tanto, mucha precaución en el peatón. Además, como la alcoholemia en general no afecta al peatón o el móvil no afecta al peatón, hay muchas distracciones del peatón. Son las imprudencias típicas del peatón, yo las tengo aquí enumeradas, el móvil, el alcohol, las drogas, los medicamentos, el sueño, el estrés, todo eso afecta a un peatón. Y todos los conductores también somos peatones en un momento determinado, por tanto, cuidado, aunque la reglamentación afecta a conductores de vehículos, los peatones tienen que ser más prudentes en general porque les va a su vida. Vamos a ir por partes que has dicho, has numerado muchas cosas y son cosas interesantes que creo que nuestros espectadores deben saber. Primero de todo, ¿un peatón está obligado a someterse a la prueba de alcoholemia si se lo requiere la policía? Si sale así, tal cual, lo has preguntado en el examen, sí o no, es que no. No, un peatón no está obligado a... No está obligado a... En un control de alcoholemia legal y protocolizado es un control de alcoholemia a conductores, por ejemplo, las bicicletas sí. Las bicis sí que tienen... Sí, porque es un vehículo. En cambio, los peatones, hay una excepción, estarían obligados a someterse a las pruebas cuando estén implicados en un accidente. Imagínate que el peatón ha cruzado una carretera sin mirar, el conductor, para evitarlo, sale de la carretera y si hay testigos ahí sí que ese peatón estaría implicado en el accidente, entonces estaría sometido a las pruebas. Pero solo en caso de accidente. Hemos dicho que las bicis sí, entonces. Sí, por ejemplo, un conductor de bicicleta, el 0,25 de un conductor de coche es también para él y las sanciones también están. No se le retirarán puntos, lógicamente, porque no tienen permiso de conducir, pero sí que las... igual que auriculares, por ejemplo... ¿Y si lo tuviera? ¿Si lo tuviera? ¿Si tuviera el canal de conducir, el ciclista? Por supuesto. ¿Se le quitarían los puntos? Se le quitan puntos, sin duda, porque es que cuando tú conduces un vehículo, independientemente del permiso de conducir que tiene... Por ejemplo, si tú tienes el permiso C y conduces un coche, se aplican las normas del coche, no del camión. Cuando conduzcas el camión sí, pero cuando vas con bicicleta que no precisa de permiso de conducción, eres conductor de vehículos. Entonces estás obligado a someterte a las pruebas de alcoholemia, a respetar las normas de circulación, de preferencias, incluso de velocidad, que son 45 por hora. Entonces, ¿todos estos ciclistas que van a sacar la obra y se paran en Sineo, Ferberiat y Seservas, la Guardia Civil les puede parar? Yo no diría que son todos, pero sí que hay muchos que van de bicicleta y lo que van es en el club de Petra de Verona. Pero cuidado, porque es que el alcohol, la imprudencia se paga, luego a lo mejor calculas mal y cruzas mal y te matan. Y los ciclistas es un tema, pero hablando de peatones, que es lo que decíamos al principio, obligatorio el chaleco, depende. En poblado no es obligatorio. Este señor se juntó ahora, sea de circunstancia, las cuatro madriguadas que no había, y que iba por el centro de un cambio de rasante. En poblado no estás obligado, pero no está prohibido. ¿Cuánta gente camina en pueblos de Mallorca, de los 50 pueblos de Manacó, que no se va a voltear a Manacó? Oye, que no está mal, que lo lleves. Un chaleco, una iluminación, una linterna... Si vas por carretera, sí que es obligatorio el chaleco. De noche, sí, cuando vas por carzas o arcenes de carreteras. Pero en poblado no. Pero insisto, en poblado no es obligatorio que un peatón lleve el chaleco, pero no está prohibido. Por tanto, ponte un chaleco que va a prohibir. ¿Cuántas personas te van a atropellar lo mismo? Es como lo que en carrera. Claro, como decíamos la otra semana, la luz diurna, las luces de cruce del día, no es obligatorio, pero te ven antes. Por tanto, todo lo que sea menos accidentes, eso es bueno. Como semáforos en rojo, ¿cuántos peatones ahora mismo, mientras estamos hablando, se están pasando un paso de peatones en rojo? Y especialmente cuando vayas con niños pequeños, que vaya ejemplo, les está mordando. Entonces tenemos que intentar respetar las normas, que por cierto es sancionable. Otra pregunta del examen, dice, cuando tú vas a cruzar una calzada, no lo hagas diagonalmente, que tardarán más segundos en llegar a la otra acera. Si no, tienes que hacerlo de forma perpendicular al eje de la vía y llegas. Para los peatones, ¿cuáles son las calles más complejas? Las que son anchas, porque tardarán mucho más en llegar a la otra parte. Otra cosa, hay peatones, si hay gente mayor o gente de movilidad reducida, pero cuando hay gente que va cruzando un paso de peatones y el coche se para, oye, podrías aumentar. No es una obligación, pero tienes que tener fluidez también. Es decir, no te relajes en el paso de peatones, hay gente que va allí, pum, pum, pum. Pues claro, porque estás cruzando, porque hay vehículos esperando, era cuestión de sentido común. Entonces no se trata de correr, pero tampoco estés allí en plan, como tengo preferencia, yo voy a mi ritmo. Pues no, insisto, no estoy hablando de gente mayor ni gente con problemas de movilidad reducida. Luego también el tema del alcohol en el peatón, muchos peatones, paseo marítimo, llevamos 10 años que se podría decir que cada año hay una muerte por atropello en el paseo marítimo. Zona de ocio, alcohol, imprudencias, están ahí, no se les ve, luego se junta que viene alguien rápido, oye, pero el peatón tiene las de perder siempre. Y tiene su responsabilidad. Por supuesto, y entonces esto es un tema. Yo me gustaría saber, Toni, para que expliques y que quede muy claro por dónde deben circular los peatones en carretera y sabemos que hay algunas excepciones. Sí. Vamos a ver. Bueno, yo cuando tenía 10, 15, 20 años, ha llovido, yo recuerdo mucho que se decía mucho, peatón en carretera circule por la izquierda. Esto es una frase que yo no sé si tú lees. Sí, sí, sí. Pero es que ahora no lo oigo como antes. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú vas por una carretera de doble sentido y vas caminando y vas por la izquierda, estás viendo a los coches que vienen. Y el coche se está iluminando y te está viendo. Claro, entonces, si tú ves que viene muy tal, pues te puedes apartar. Pero si tú circulas caminando por el lado derecho, el que viene atrás, tú no ves nada. Entonces te puede pillar, es sentido común. Pero es que además es una obligación. Fuera de poblado, si no hay arcen, porque en Mallorca tenemos muchas carreteras que no tienen arcen, es igual. Pues tienes que ir por la calzada, pero del lado izquierdo en el sentido de la marcha. Y esto es una norma de fuera de poblado. En poblado es diferente. En poblado tienes que ir por las aceras y ya está. Y si vas por la derecha o por la izquierda no hay mucho, pero en carretera tú atropello. Eso sí, hay dos excepciones si salen los exámenes. Cuando tú vas con una bicicleta, lógicamente tienes que ir por el arcen derecho. Si es practicable, ancho y tal. Si no, por la calzada de la derecha. Pero cuidado, tú imagínate que subes una cuesta y no puedes, y vas empujando. O porque has hecho parche a la bicicleta. Cuando empujas un vehículo de dos ruedas, ciclo o ciclomotor o motocicleta, tienes que hacerlo por el lado derecho. O sea, aquí no se aplicaría la norma del peatón, sino la del vehículo. Sí, porque vas con un vehículo. Porque vas con un vehículo. En cambio, por ejemplo, un señor de movilidad reducida, que va con su silla de movilidad reducida. Una silla de ruedas. Una silla de ruedas, que se llama cine de examen. Entonces, tienes que ir por la derecha. Siempre. Todo lo que lleva. No es peatón. Pasa a ser, bueno, es peatón, pero con excepción. Es peatón, pero es una excepción. Porque como lleva ruedas, todo lo que lleva ruedas siempre por el lado derecho. En cambio, cuando vas caminando, y eso sí, a partir de la puesta de sol hasta la salida de sol, tienes que, aparte de llevar el chaleco de noche y de día también, de noche tienes que llevar una pila o algo para que se te vea. Si vas por la calzada, por el arcén, ya no es obligatorio. Y las bicis también es obligatorio llevar luz delante y detrás. Sí, claro, de noche, pero, ¿eh? Sí, de noche. Sí, que es otra cosa. Por ejemplo, las motocicletas durante el día, ¿tienen que llevar las luces de cruce encendidas? Sí, motocicletas sí, que es todo lo que pasa de 50 centímetros cúbicos. Las 75, las 185, las 200, las 800. En cambio, ciclomotores y bicicletas durante el día no están obligados a llevar las luces, por efectos de preguntas de examen. Pero, por supuesto, es súper aconsejable que durante el día también las lleven y que, además, lleven ropa reflectante, muy importante. Estábamos comentando antes de cámara que las motos, las motocicletas, no tienen la obligación de llevar chaleco, pero que es recomendable. Sí, de hecho, en el mercado hay una gran variedad barata y con mucha calidad de la ropa, que debe llevar chaquetas, pantalones, caderas y todo eso, y son colores de todo tipo. Pero, por ejemplo, aquí estamos viendo el oscuro, ¿verdad? Y allí vemos el chillón. Por supuesto, se aconseja que se elijan prendas para motocicletas que sean visibles. El amarillo, el rojo, el blanco, el chillón, el verde, el chillón, todo eso es por sentido común. Porque, acordaros, que siempre se considera que casi el 20% de la gente que tú te vas a cruzar en una carretera de doble sentido, casi el 20% tiene una de esas circunstancias. O ha bebido alcohol, o ha tomado medicamentos, o drogas, o no ha dormido, o tiene estrés, o tiene problemas de visión. Pues cuando antes te vean mejor, por tanto, de día, luces de cruce, bicicletas y ciclomotores si puede ser también, y sobre todo ropa reflectante, para que se te vea bien. Pues ahí lo dejamos. Recuerden también, que si ustedes quieren reomar su permiso de circulación en menos de 20 minutos, tienen que ir a Centres Medich Canovers. Los van a encontrar en Sescórchedo, en la Rotonda de Somos, en Calviá, en Manacor, en el Centro Comercial Al Campo. Por cierto, este último, de lunes a sábado, no cierra a mediodía y hasta las 9 y media de la noche. Madre mía, si hay horas, ¿eh? Sí, es interesante. Además, hace los meses de verano hay más renovaciones en los centros de Mallorca que en invierno. Realmente en verano, en julio, se sacaba más el carnet. Entonces, la cita previa es interesante, porque si tienes cita previa, solo tendrás que esperar uno. Si no, pues ya depende si hay cuatro o cinco personas y evitar colas. Por tanto, en el 971-845-000 puedes pedir la cita previa, que por cierto, tiene un 10% de descuento si lo haces por cita previa, además. Bueno, alerta, ¿eh? 10% de descuento si ustedes llaman al 971-845-000, 971-845-000, 10% de descuento. Y además, es un número unificado para todos los centros médicos. Y sí, y que no hace falta llevar fotos, lo digo, porque es que mucha gente viene con las fotos, que son cuatro euros o cinco, lo que sea. Ya no te falta. No, porque la foto es telemática, todo se hace allí y sales con una autorización de tráfico de 90 días que en un mes te llega. Pero solo tienes que llevar el carnet de conducir y el carnet de entidad, nada más. El permiso de conducción. Perfecto. Pues, Doni, hasta la semana que viene. Gracias. La semana que viene hablamos de sanciones, de suspensión de puntos, de carnet, de infracciones y de normas de represión. Todo esto será la semana que viene aquí, en Ley Orden. No, 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 no.